En definitiva, un año complejo, un año difícil, en general, pero con una clara vocación de mantener, por nuestra parte, las políticas sociales que son nuestro eje fundamental. Habrán visto ustedes que hemos seguido manteniendo nuestra oferta cultural, nuestra oferta deportiva, nuestras políticas de juventud, nuestras políticas de igualdad, es decir, lo que hace ciudad y, sobre todo, yo soy de los que digo que las ciudades que invierten en lo social son ciudades más preparadas para la cohesión social. Esto está claro y que realmente se ha sido, durante este año de situación compleja y difícil, nuestro primer objetivo debido a la situación en general que se vive. Y luego, y ahora ya con esto sí concluyo, bueno, esto a grandes rasgos ha sido este año. Somos un ayuntamiento austero, somos un ayuntamiento que pagamos bien a nuestros proveedores, somos un ayuntamiento que ha cumplido con sus trabajadores municipales puntualmente con el cobro de sus nóminas. Y somos un ayuntamiento que ha preservado siempre el interés general y el interés de las políticas sociales que nuestros referentes. ¡Gracias!